Ya estamos totalmente en vivo en Tu Buen Día y ya sigues las transmisiones de nuestra fanpage pues si no lo haces ya te invito para que ahí veas todo el programa y si te perdiste de algún reportaje, de algún video en especial que quieras volver a repetir pues visita la plataforma de YouTube y ahí nos encuentras como Tu Buen Día buscas la fecha, el mes y ahí vas a encontrar todo el contenido así si estás pensando en encontrar muebles totalmente diferentes con diseños exclusivos los encuentras en Casa Verde, a ellos los puedes ver en sus diferentes redes sociales y también en sus diferentes sucursales como en el centro Tinoque Palacio, centro número 517 y en Plaza Pabellón Violetas número 401 vamos ahora sí a la clase de yoga con Maritza y Aurora y la maestra Rebeca ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Felices ya, con toda la actitud de miércoles ¡Hola, hola! ¡Contentos porque Rebeca otro miércoles con nosotros! Y cuéntanos Rebeca, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Muy bien, pues la semana pasada vimos el perro mirando hacia abajo hoy vamos a hacer perro mirando hacia arriba Esta postura es bien importante que estemos conscientes de nuestro abdomen bueno, siempre les estoy mencionando que el abdomen contraído, todo tu cuerpo activo ¿Por qué? Porque es una postura en la cual vamos a arquear un poco la espalda nosotros le decimos extensión de columna, o sea que vamos hacia atrás si tú haces esta postura sin contraer el abdomen la tensión va a quedar en la parte baja de tu espalda y entonces puede haber lesiones o personas que tengan ya sensible esa zona pueden lastimar un poco más entonces es bien importante que el abdomen contraído y que tengamos fuerza en todo nuestro cuerpo entonces les voy diciendo paso a paso la postura vamos hacia el piso te acuestas boca abajo totalmente totalmente, piernas estiradas, los empeines en el piso vamos a colocar las manos un poco más atrás de nuestros hombros y poniendo fuerza en la palma de nuestras manos levantamos el pecho ligeramente los codos todavía están flexionados hacia atrás como hacia nuestras costillas, la mirada hacia el frente y de aquí es bien importante poner fuerza en el empeine de nuestros pies y levantar las piernas del piso no, yo no he podido hacer eso ok, les he... si las piernas no se pueden levantar del piso y se queda la pelvis y las rodillas los brazos van a quedar flexionados y esta postura se llama cobra o buyangasana en sánscrito esta es como una versión previa si puedes levantar las piernas del piso y las manos van un poco más al frente perdón esta sería en cobra codos flexionados las piernas están en el piso tu pelvis está en el piso tu mirada está hacia el frente trata de alejar los hombros de tus orejas abrir el pecho expandir el pecho expande los pulmones regresa hacia abajo intentamos una vez el perro mirando hacia abajo las manos un poquito más atrás levantas ligeramente el pecho fuerza en tus piernas fuerza en todo tu cuerpo en tu abdomen levanta las piernas y entonces si las piernas se levantan del piso ahí sí lo puedo levantar ya puedes estirar los brazos si tú estiras los brazos completamente con las piernas en el piso va a haber demasiada tensión en tu espalda baja entonces aquí contrae el abdomen lleva tus hombros hacia atrás hacia abajo y abre tu pecho bajamos adelante puedes incluso poner las manos hacia el frente llevar tu frente hacia el dorso de las manos ahí para descansar aquí para descansar un poquito entonces esta postura si quieren regresamos hacia atrás vamos hacia las rodillas y nos sentamos hacia atrás oye también haces como mucho brazo en esta postura porque tienes que agarrar fuerza si tienes que tener fuerza si necesita te va a ayudar a fortalecer brazos te va a ayudar a fortalecer piernas abdomen y espalda esto es lo que les menciono mucho la espalda es bien importante nuestra postura siempre estamos acostumbrados a estar hacia el frente manejando escribiendo o hasta parados con el celular siempre estamos hacia adelante los músculos de nuestra espalda se van debilitando y tensionan se ponen duros rígidos con esta postura estamos haciendo lo contrario estamos estirando la columna fortaleciendo los músculos de la espalda y expandiendo el pecho oye Rebeca una pregunta ¿por qué yo las veo a ustedes tan tranquilas? y a mí me está doliendo horrible aquí ahorita en el estar en esta postura no sé yo por ejemplo estoy acostumbrada a estar sentada así bueno yo en la vida me he sentado así ¿será por eso? sí, normalmente es un poco la costumbre si quieres siéntate con tus piernas cruzadas eso también es ejercicio porque duele normalmente es la costumbre te acostumbras a estar luego también duelen los empeines un poquito los tobillos pero te acostumbras a estar sobre esa parte del cuerpo entonces bueno en perro mirando hacia arriba lo que vamos a hacer es expandir el pecho y esto te va a ayudar a expandir tu capacidad pulmonar también la respiración normalmente muchas veces es bien superficial como que nada más y no expandes completamente los pulmones y aparte a las mujeres nos enseñaron a tener el abdomen siempre adentro y como que casi casi que no se note cuando respiramos en cambio si tú ves a un bebé acostado boca arriba ves como se le infla así deberíamos respirar expandiendo nuestros pulmones pero si estamos aquí la ropa apretada y el abdomen adentro ¿no? toda la postura muy controlada pues no tienes hacia dónde expandir tus pulmones y si le sumas que tus hombros están hacia acá tus costillas están presionando los pulmones hacia adentro y entonces no te permiten respirar en esta postura vamos a hacer apertura del pecho fortalecer la espalda y mejorar tu respiración también ¿con esta postura estamos ayudando pues también a la circulación de la sangre o estamos ayudando simplemente como a respirar llenar nuestros pulmones de aire y mejorar la respiración? mejorar tu respiración eso va a cambiar completamente el giro de tu día te vas a sentir hasta más relajado, más feliz y también estamos activando los órganos abdominales también esta parte de de repente tenemos un poquito de problemas de digestión o tal vez que ayuda bastante para la digestión y obviamente pues siempre que estás activando tu cuerpo siempre que te estás moviendo pues estás activando la circulación y eso va a darle va a mejorar tu piel porque tienes más sangre, más oxígeno en la piel va a mejorar tus músculos vamos a hacerlo 30 veces por favor y ya nos vas corrigiendo como cada una claro que sí entonces vamos hacia el piso yo las voy dirigiendo en arriba para verlas estira las piernas, empeines en el piso tus manos un poquito más atrás Maritza eleva tu pecho fuerza en tus piernas trata de que tus hombros tus codos no se abran y entonces fuerza en los empeines y trata de levantar las piernas del piso pero acá yo levanto pero hasta aquí estoy estirada digamos que aquí flexionada no, abajo no puedo tampoco, así sí sí, claro, pero solo aquí, ok fuerza en tu abdomen para que entonces la curvatura de tu espalda la sostenga el abdomen y no la espalda baja ok hombros hacia abajo y hacia atrás lejos de tus orejas flexiona los codos nuevamente hacia abajo y relaja tu cuerpo ay, qué rico que te diré que de todos modos sí sigo sintiendo como fuerza que estoy haciendo fuerza acá sí, claro debes hacer fuerza en la espalda pero no tensión debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y esta diferencia entre estoy haciendo un esfuerzo estoy haciendo un trabajo o estoy lastimando mi cuerpo eso es bien importante en yoga bueno, en todos los ejercicios yo creo que nos pasa mucho, ¿no? sí típico que los no sé, los corredores nos lesionamos las rodillas o los tobillos o los futbolistas se lesionan las rodillas o en crossfit se lesionaron la espalda es bien común escuchar eso no es culpa ni del crossfit ni del instructor es culpa de nosotros mismos que no estamos escuchando nuestro cuerpo y no sabemos en qué momento es un trabajo o un dolor necesario o un dolor de estoy lastimando entonces para eso también nos va a ayudar yoga para que en cada postura tú vayas identificando identificando tu cuerpo el cuerpo exacto por ejemplo la otra posición que nos habías dicho era que es un poco más adelante la cobra tus manos van un poco más adelante y tus codos se quedan flexionados pero también acá también se siente ¿no? como que atrás pero no duele nada más aquí siento que no estoy haciendo tanto ejercicio aquí sabes que siento como si me estirara así como que todavía me gustaría que alguien llegara y me jalara aquí de los hombros para hacer esto sí lo importante es que no vayas demasiado hacia atrás soltando el abdomen para que no lesiones tu espalda pues bueno ¿dónde te podemos encontrar Rebeca para las personas que están interesadas en tomar alguna clase contigo y empezar a experimentar este mundo del yoga? claro pues estamos en Om Shala Yoga la dirección es Boulevard de la Paz número 107 en San Felipe del Agua nos pueden encontrar en Facebook en nuestra página es Om Shala Yoga Oaxaca tenemos clases a las 7 y 8 de la mañana y a las 7 y 8 de la noche diferentes estilos para todos los grupos son multinivel entonces aunque no hayas practicado yoga nunca acércate con nosotros puedes tomar una clase muestra y ver en qué estilo y en qué horario oye Rebeca que yo me arrepentí de no haber ido con ustedes a esta clase de sanación vi las fotos dije híjole estuvo increíble entonces hay que estar al pendiente de las redes sociales de Rebe vamos del otro lado del estudio de Rebeca muchísimas gracias con Mariana que nos tiene más información gracias Rebeca por todas las recomendaciones en ese momento quisiéramos de verdad haberte conocido antes para saber todo esto de cómo prevenir lesiones y estar pendiente de nuestro cuerpo pero si ustedes tienen planes para este fin de semana que ya se acerca o para cualquier otra ocasión de utilizar ropa como en esta semana nosotros mis compañeras y yo utilizamos ropa de la marca Morado si no conoces esta tienda te invito a visitarla en sus diferentes sucursales una que está en el centro otra que está en Plaza Bella y otra que está fuera de la ciudad en Salina Cruz ellos cuentan con muchas facilidades de pago para que tú compres zapatos, bolsos accesorios perfumes y mucho más visita la tienda en sus diferentes sucursales en el centro está en Alcalá número 100 y como ya comenté en las otras diferentes sucursales que están un poquito lejos del centro pero seguramente muy cerca de tu casa así que visítalos porque Morado siempre te va a vestir muy bien es momento de irnos a una pausa y ya regresamos esto es Tu Buen Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!